Leyenda Pokémon Arceus, la vuelta de Game Freak a la saga más de dos años después de Pokémon Espada y Escudo, cambia prácticamente del todo la fórmula y lo que se puede esperar de esta saga. El título que llegará a Nintendo Switch este viernes 28 de enero es un RPG con varios mundos abiertos centrado en la exploración, en la captura de criaturas y en el descubrimiento, dejando de lado la estructura clásica de gimnasio y el objetivo de convertirnos en los mejores entrenadores. La justificación está en la ambientación. La aventura tiene lugar en Hisui, una región virgen inspirada en la era feudal japonesa que en el futuro se convertirá en Sino, el mundo que exploramos en diamante y perla. La historia, las conversaciones, las peticiones, los momentos y el mundo en sí mismo están plagados de leyendas, de referencia a los juegos de la cuarta generación y a la serie en general, dicho de otro modo, en un lore siempre presente pero nunca tan desarrollado como aquí. Nuestro objetivo es completar la primera Pokédez para conseguir divulgar entre la gente de Hisui que Pikachu, Eevee y compañía no son criaturas las que temer, sino compañeros, amigos, ayudantes, familia. Por lo tanto, de nuevo habrá que hacerse con todo, pero olvidad todo lo que sabéis de Pokémon, al menos en lo que a mecánica de juego se refiere. A leyenda Pokémon Arceus se juega totalmente distinto. En Hisui, los Pokémon campan a su ancha por los distintos ecosistemas de la región. Los hay que van en solitario, otros que se agrupan en manada y algunos que descansan junto a otras especies más poderosas. La captura se realiza directamente. Apuntamos con la Pokéball, la lanzamos y si tenemos suerte la criatura se quedará en el interior. Pero en la mayoría de los casos no es tan sencillo. Hay Pokémon que no reaccionan ante nuestra presencia y no tendremos problemas en lanzarle la Pokéball en la cara, pero también hay otros que huirán si nos detectan y muchos que no atacarán si nos ven. Si entran en este estado de alerta, las Pokéballs rebotan al lanzarlas, por lo que habrá que huir o entrar en combate. Por ello son muy importantes las mecánicas de sigilo y de artesanía. Podemos avanzar hacia un Pokémon agachado, sin hacer ruido, y si lo pillamos de espalda, habrá más posibilidades de que la captura sea exitosa. También podemos escondernos en la hierba alta y esperar a que la criatura se acerque a nosotros, pero a veces ninguna de las dos opciones servirá, porque los escenarios juegan con la verticalidad y los obstáculos para complicar las cosas. Ahí es donde entran en juego los objetos y el sistema de fabricación. Los ítems dan al juego profundidad, interés y reto. Hisui está plagada de recursos con los que podemos fabricar desde Pokéball, a cada cual más potente y optimizada para cierto tipo de Pokémon, hasta bolas de humo con las que ocultarnos, pasando por cebo de distinto sabor, vallas y objetos curativos, además de ítems para ralentizar, espantar o aturdir al objetivo entre muchos otros objetos. Hay tantos y tantas posibles mezclas que el sistema abruma durante las primeras horas. Además, la gestión del inventario nos hace estar en menú más tiempo del que nos gustaría. Todos estos sistemas son necesarios para evitar que la mecánica de captura sea repetitiva, porque es la base del juego por cómo funciona la Pokédex. No basta con atrapar a todo el bestiario, sino que es necesario estudiar a cada especie, ya que cada entrada es similar a la de Pokémon Snap. Para completar la página de un Pokémon hay que cumplir varios retos. Atrapar ciertas cantidades de la misma criatura, evolucionarlas, capturarlas por sorpresa, derrotarlas en batallas, verlas utilizando movimientos concretos... En Hisui, salvo casos excepcionales, no hay entrenadores, por lo que la mayoría de los combates tienen lugar contra Pokémon salvajes. Como decíamos, habrá criaturas que nos atacarán al vernos o al escapar de la Pokéball. Y ahí tenemos dos opciones, huir esquivando su ataque o bajarle la vida para aumentar nuestras posibilidades de capturarlo. Además, también se dará la situación de que el Pokémon sea muy poderoso para dejarse capturar con la Pokéball que tengamos a nuestra disposición en ese momento, por lo que a veces el único medio para asegurarse la captura será el combate. Para entrar en batalla basta con lanzar la Pokéball de uno de nuestros Pokémon cerca del oponente. El enfrentamiento comienza directamente, sin transición de ningún tipo, e incluso podemos movernos libremente por el campo de batalla y huir si nos alejamos demasiado. En su base, el combate es el tradicional de la saga, se desarrolla por turnos, contamos con 6 criaturas, sigue vigente la tabla de tipos y habrá que aprenderse el tipo de cada especie, tanto de las conocidas como de las formas regionales de Hisui y los nuevos Pokémon, que no son muchos pero sí son interesantes. Pero eso sí, hay cambios que dinamizan el sistema de combate y lo hacen más profundo. La novedad más importante son los estilos. Al subir de nivel, los Pokémon dominan los movimientos que ya han aprendido, lo que permite utilizarlos en estilos fuertes y estilos rápido. Durante la batalla, vemos en pantalla el orden de los turnos, como en Final Fantasy X por ejemplo. Al utilizar el estilo fuerte de un ataque, aumenta su potencia, pero puede provocar que nuestro turno llegue más tarde. Al utilizar el estilo rápido, el ataque es más débil, pero puede provocar que tengamos varios turnos seguidos a continuación. El dominio de este sistema, que también pueden utilizar los Pokémon salvajes, es fundamental para las batallas más arduas, especialmente en aquellas que nuestro Pokémon combatirá hasta contra otros tres a la vez. Además, los estilos abren nuevas posibilidades, como utilizar el estilo rápido para hacer menos daño a la criatura que intentamos atrapar, o apostarlo todo con el estilo fuerte cuando estamos entre la espada y la pared. Esta novedad fundamental se complementa con una acertada disminución en la cantidad de movimientos disponibles, alteraciones en cómo funcionan los cambios de estado, un cambio para dinamizar cómo los Pokémon aprenden ataques y cómo se eligen los cuatro movimientos disponibles, una forma simplificada y accesible de la potenciación de la estadística, en general son cambios que van en pos de hacer más dinámico y ligero el combate, mucho menos importante aquí que en las entregas tradicionales, pero algunos de esos cambios serían bienvenidos en la novena generación. A todo esto hay que sumar la presencia de los Pokémon alfa en los mundos abiertos. Se trata de versiones potenciadas de los Pokémon estándar, son más grandes, sus estadísticas son mejores y los movimientos que han aprendido suelen ser los óptimos. Pero también son más difíciles de atrapar directamente y combatir contra ellos a igualdad de nivel es todo un reto. De hecho, funcionan de manera similar a los guardianes de The Legend of Zelda Blizzard de Wild, se pueden vencer, pero hasta que no estemos varios niveles por encima de la zona en la que estamos, lo más recomendable es salir por patas, ya se volverá más tarde. Además, no son los únicos combates Pokémon que son muy distintos. La historia de Leyendas Pokémon Arceus comienza cuando nos convertimos en los nuevos reclutas de la División de Investigación del Equipo Galaxia, una nueva facción que lleva poco tiempo asentada en la tierra casi inhabitada que es Hisui. El objetivo es ganarnos la aprobación de ese grupo y de la gente de Villa Jubileo completando la Pokédex, pero las cosas no tardan en torcerse. Un extraño fenómeno está provocando que los Pokémon señoriales que protegen la región enloquezcan y hay que ayudar a los clanes Diamante y Perla para evitar que causen grandes problemas. Es una trama de colaboración, de conflictos por creencias y de superación que trata temas más maduros y profundos de los que estamos acostumbrados en la serie y que cuenta con varios personajes carismáticos y otros un tanto plano y arquetípico. La historia y su desarrollo no es nada del otro mundo a no ser que seas fan de Pokémon. Los acontecimientos que ocurren, los personajes que encuentras, las pequeñas narraciones paralelas... Todo está sustentado en las leyendas de la saga y en referencia a Pokémon. Es un auténtico regalo para el seguidor de la serie y un punto de anclaje para aquellos que lo fueran. También será a lo largo de la historia donde tendrán lugar la mayoría de combates contra otros entrenadores. Son pocos enfrentamientos, pero son interesantes por el reto que suponen y por los guiños constantes a los fans. Eso sí, nos han gustado menos las batallas contra los Pokémon señoriales, como Clivor. Se trata de jefes finales con mecánicas de acción que tienen lugar en escenarios cerrados, donde debemos esquivar los distintos ataques del Pokémon en cada una de sus fases y lanzarle calmafera hasta que quede aturdido. Momento en el que podremos combatirlo de manera tradicional para reducir un poco su barra de vida y volver al paso anterior. Aunque la idea no está del todo mal ejecutada, la verdad es que nos casa con el resto de la propuesta y se salva de ser repetitiva porque hay pocos combates así. A pesar de las bondades de la trama, la historia principal se afronta del mismo modo que en los juegos principales de la serie, como una buena excusa para lanzarnos a explorar su mundo y aprender las mecánicas de juego. Hisui no es un mundo abierto tradicional, pero la estructura del juego tampoco es tan rígida como la de un Monster Hunter. Villajubileo funciona como base de operaciones, es el lugar en el que nos ofrecen las misiones principales y la mayoría de la secundaria. Desde la ciudad viajamos a las varias regiones de Hisui, que son en esencia varios mundos abiertos que tienen un referente clarísimo en su diseño, Zelda Breath of the Wild. Las distintas regiones de Hisui son bastante amplias y cuentan con varios ecosistemas en su interior donde aparecen distintos Pokémon. Además, el sistema de climatología y el ciclo día-noche hacen variar las especies que aparecen en cada zona. Al viajar a una región, aparecemos en el campamento base, donde podemos descansar para restaurar la vida de nuestro Pokémon, acceder al baúl, contar objetos, volver a la villa y muchas otras cosas. Conforme exploramos cada zona y cumplimos peticiones, se desbloquearán campamentos adicionales a los que podremos desplazarnos usando el viaje rápido. Los distintos mundos abiertos se van haciendo más grandes e interesantes en distintas capas. Primero, con el propio descubrimiento de sus zonas mientras avanzamos en la trama principal. Después, con el desbloqueo de nuevas formas de movernos por el mundo. Werdir nos permite recorrer los entornos a toda velocidad, Basculation sirve para nadar y con la forma regional de Braviaris surcamos los cielos. Moverse por Hisui con esta montura es placentero, rápido y divertido, aunque a veces nos encontramos con barrera invisible. La última capa de la percepción de ampliación del mundo llega cuando lo dominamos, cuando entendemos qué tipo de Pokémon salen en tal sitio, cuando aprendemos los recursos que hay aquí y allá. Es decir, cuando nos movemos por Hisui como por el salón de nuestra casa. Porque en Hisui, a pesar de que siempre esté a la vista el indicador de la misión que estemos siguiendo en ese momento, hay muchísimo por hacer. Los mundos abiertos no son tan apabullantes como el Hyrule de Briza de Wild, pero tampoco son tan al grano como los entornos de los últimos Monster Hunter. A pesar de tener el objetivo claro, por el camino nos entretendremos de mil maneras. Atrapando a los Pokémon que nos encontremos en el trayecto, combatiendo, recolectando recursos lanzando a nuestras criaturas hacia ellos, golpeando árboles que se agitan, huyendo de Pokémon Alpha, yendo hasta ese monte que parece albergar algo interesante, afrontando las distorsiones espaciotemporales, recogiendo paquetes perdidos de otros jugadores al estilo Death Stranding. El mapa no está repleto de iconos, sino que somos nosotros los que colocamos los marcadores y las balizas. A pesar de la práctica ausencia de personajes y del estatismo de las criaturas, los mundos abiertos, en conjunción con los sistemas del juego, lo dan el objetivo de ofrecer la sensación de ser un aventurero del descubrimiento constante, y por momentos, de asombro. Era fundamental que lo consiguiera, pues estaremos mucho tiempo en este vecino feudal. La historia principal no es larga, pero el imperdible contenido de final de juego, las secundarias, que hay algunas más interesantes y mejor secundarias que otras, un sistema similar al de los Colors pero menos pesado, y por supuesto, la compleción de las Pokédex, da para varias decenas de horas de juego. Nos habría gustado que hubieran más contenido en línea, más allá del intercambio de Pokémon, pero en lo jugable, poca queja tenemos. Han dado con un bucle jugable original, aunque quizás no para todo el mundo, que nos ha mantenido enganchados, y con deseo de que el título se amplíe en el futuro. El estilo artístico de la leyenda Pokémon Arceus, con su escenario y fondos que parecen pintados con acuarelas difuminadas, está a medio camino de Zelda, Skyward Sword y The Breath of the Wild. Los Pokémon, con un montón de animaciones nuevas tanto dentro como fuera de la batalla, lucen genial. En Hisui, un lugar inhóspito a excepción de la presencia de Pokémon, vemos panorámicas realmente bellas, pero también escenarios muy feos, y esto se debe principalmente a los problemas técnicos. No hablamos de problemas de fluidez, el juego funciona estable durante prácticamente todo el rato, pero hay situaciones donde no llega a la talla de sus referentes. En las cabernas oscuras, el silueteado de cel shading se ve claramente, las personas y los Pokémon que se ven en la lejanía se mueven a menos fotogramas y no queda precisamente bien, y la distancia de dibujado, sobre todo al volar, no ha recordado a cuando jugábamos hace una década World of Warcraft con los gráficos al mínimo. La hierba, los árboles, las sombras, las texturas y los propios Pokémon van apareciendo a nuestro paso. La resolución en modo televisor es deficiente, sobre todo en los entornos, pero la verdad que en modo portátil luce muy bonito, mucho más nítido. Donde no tenemos quejas alguna es en la música. De nuevo, y perdonad la mención constante, la referencia vuelve a ser la última aventura de Link. Las nuevas composiciones son melancólicas, pausadas, bellas, y se dejan notar cuando aparecen al explorar el mundo, habitualmente desprovisto de música de fondo, dejando espacio al sonido de la naturaleza y los tuñidos de los Pokémon. Los arreglos realizados en los temas clásicos son geniales y cierran la que nos atrevemos a definir como la mejor banda sonora de la saga. Sigue chocando, como en Pokémon Espada y Escudo, que no haya voces cuando los personajes mueven la boca, pero la traducción es tan brillante como nos tienen acostumbrados en Nintendo. Leyenda Pokémon Arceus es la revolución en la saga que llevan años esperando tanto los seguidores como aquellos que se bajaron del barco hace varias generaciones. Es una forma distinta de entender Pokémon, un juego centrado en la colección de las criaturas, en la exploración y en poner en pantalla el lore que durante tantos años se ha construido a base de descripciones de la Pokédex. Su original sistema de captura, el renovado sistema de combate y sus mundos abiertos que nos atraparán durante decenas de horas lo hacen recomendable para cualquier jugador con Switch al que le llame la atención su particular aproximación al RPG de mundo abierto. Pero para cualquier fan de la serie, que no sea demasiado conservador respecto a la fórmula tradicional, es un auténtico imprescindible. Da rabia que por los problemas técnicos siga sin percibirse como una gran superproducción, como otros títulos de Nintendo que hemos visto en esta misma consola, pero es un juego que nos ha abrazado, que ha materializado muchas de nuestras aspiraciones como seguidores de Pokémon y que ha reformulado una saga que llevaba muchos años mejorando, pero inmutable en su base. Ojalá Leyenda Pokémon se establezca como una serie paralela con lanzamientos recurrentes y, sobre todo, ojalá la próxima entrega principal aprenda un puñado de cosas de éste, porque Leyenda Pokémon Arqueo es la gran aventura Pokémon.